Del bichite, ¿qué año está? No, ¿cuál es el bichite? Me llamo a Dios. No, ya te olvidaste tu nombre. Estoy nervioso, ¿cuál es la capital de Bolívar? Muy bien, muy bien. Y hola, hola mis queridos aventureros, qué gusto saludarlos. Nuevamente nosotros en Otra Aventura del Saber. Estamos en otro de los colegios de acá de la localidad en el 27 de febrero. Nos han escrito muchos y quieren que vengamos a ver qué tan conocimiento tienen de cultura general. Así que mis queridos amigos, en este recorrido de la sabiduría nos van a acompañar ustedes. ¡Vamos! ¿Cuántos años de fundación cumplió Loja ahora en diciembre? 1.400... Tienes dos opciones para equivocar. 1.457 Mucho. Mucho. Menos. Acuérdate, recién fue de las fiestas el 8 de diciembre. No, no. ¿La cambiamos? Sí. Cambiamos, tienes una opción más para equivocarte. ¿Cuántos concejales tiene Loja? ¿Concejales? Ajá. ¿13? No. No. Casi, pero no. 11. Sí, 11. 11 concejales, muy bien. Pero vamos a dar por válida, ¿sí? Muy bien. ¿Cuántas parroquias rurales y urbanas tiene Loja? 14 y 2. No. Tienes una opción más para equivocarte. Parroquias rurales. Rurales y urbanas. Es fácil. Uno. 15. No. No. Y. No. Tres. No. Esa es la actitud. Primero, ¿dónde compraste las papas? Aquí sí, ¿no es cierto? ¿Qué tal son? Bueno, esa es. Es el almuerzo. A ver, viendo la camarita, ¿tienes tres oportunidades para responder bien? Si las contestas bien, te ganas cinco dólares. Dos opciones para equivocarte. Listo. Algo fácil. ¿Cuántos años cumplió de fundación la ciudad de Loja? Que eso. Ahora, recién el 8 de diciembre fueron las fiestas. Cumplieron. No sé, la verdad. No sé. ¿Quieres cambiar la pregunta? Sí. Cambiamos la pregunta y tienes una más para equivocarte. ¿Cuántos concejales tiene el Cantón Loja? Mucho. Mira, son preguntas que... ¿Quién de Cultura General? No, es el agüero. ¿No? ¿Te rindes? ¿Un número? Uno. Muchos o pocos. Dos. Diez. Casi. Y tres. No. Chicos, buenas, buenas. Una preguntita. ¿Quieren ganarse cinco dólares, tal vez? Tres preguntas de Cultura General. Contestas bien y te ganas cinco dólares. ¿Tú? Esa es de... Esa es la actitud. Esa es la actitud, mire. Sin miedo al éxito. ¿Qué colegio estás? Colegio 27 de febrero. ¿Qué año? Primero de bachillerato contable. Bien. Ahora sí, a ver. Con toda la actitud. Tres preguntas. Fácil es para que te ganes cinco dólares, ¿ya? Sí. Dos opciones para que te puedas equivocar. ¿Sí? Si no sabes una, podemos cambiar y te restamos una de las oportunidades. Ya. Viendo la camarita. ¿Cuántos años cumplió de fundación la ciudad de Loja ahora el 8 de diciembre? Uy. 72, no sé. No. Tienes dos opciones para equivocarte. O podemos cambiar la pregunta. Cambie, cambio. Cambiamos la pregunta. Tienes una sola opción para equivocarte, ¿sí? ¿Cuántos concejales tiene el Cantón Loja? Ay. Eso sí me la sabía. Dale, vamos. Piensa, tú sabes, tú sabes, tú puedes. Era. ¿Son? ¿Era 21? No. 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 Esos eran los. Tienes una oportunidad más para equivocarte. Era. Ay, no sé. Sí sabes, sí sabes. Piensa un poquito, sí sabes. Variando, ¿eran menos de 21 o? Menos, menos, menos. Menos, menos. Uno. Nueve o quince, por ahí no sé. No. No, un número. Quince ya, por ahí. No. Tres, no. Tres, once. Yo te hago tres preguntas de cultura general. Tú aciertas y te ganas cinco dólares. Tienes dos oportunidades para equivocarte. ¿Pero de qué se trata la pregunta? Cultura general, de todo lo que es cultura general. A ver, dale. Dale, esa es. Viendo la camarita, ¿de qué colegio eres? Del 20 de febrero. ¿Qué año estás? Primero. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Arias. Ya me puse el nombre. No, ya te olvidaste tu nombre. No, ya me puse el nombre. Estás nervioso. Bueno, vamos directo a las preguntas. Viendo la idea. ¿Cuántos años cumplió de fundación la ciudad de Loja? Ahora estuvimos de fiestas el 8 de diciembre. Tuvimos hasta feriado. No, no, tampoco. No, no me acuerdo nada. ¿No? Podemos cambiar la pregunta y te restamos una oportunidad para que te equivoques. ¿Sí? Ya, ya. Vamos, con otra. ¿Cuántos cantones tuvieron? ¿Cuántos cantones tiene la provincia de Loja? Facilito. ¿19? No. Tienes una opción más para equivocarte, de verdad. Cantones. Cantones, de verdad. Está cerca, pero no son 19. Piensa, piensa. Tú sabes, tú sabes. Uno. Pero es que tiene 21. Uno, dos, tres. ¿Quieres participar? Tres preguntas de cultura general, respondes bien y te llevas 5 dólares. Sí, esa es, vamos a ir. Viendo la camarita, ¿cómo te llamas? Juan de Nes. Listo. Mi querido Juan, viendo la camarita. ¿Cuántos años cumplió de fundación la ciudad de Loja? Ya valió un mil. Ahora, recién el 8 de diciembre estuvimos de fiesta. No, lo hice, creo que más soy day chain. No, mucho más. Tienes dos opciones para equivocar. Dos oportunidades para equivocar. Otra. Es que no me la sé, creo que 200. No. ¿Cuánto? Más. Cambiemos la pregunta, pero te quedas con una sola oportunidad para equivocarte. A ver, ya. ¿Sí? ¿Cuántos cantones tiene la provincia de Loja? Pero era de cultura general, no de Ecuador. Claro, de cultura general, de todo. Es Loja. De Ecuador, no sé. No, es Loja. No, de. De la provincia de Loja. ¿Cuántos cantones tiene la provincia de Loja? 22. Cantones de la provincia de Loja. Tienes una opción más para equivocarte. ¿6? ¿5? No, no, ya no. Rapidito, fácil. ¿Cuántos cantones tiene la provincia de Loja? Es fácil. ¿Cantones de la provincia de Loja? ¿4? ¿4? Tienes dos oportunidades para equivocarte. ¿4? ¿4? Cámbiale, cámbiale. ¿2? ¿4? ¿y? Tienes dos oportunidades para equivocarte? Sí, fácil. Tú sabes, tú puedes. ¿Cuántos que dijo? Concejales. Concejales. Ajá. Tú sabes, tú sabes. 1, un número dame, 2, 3, ¿cuál es la capital de Bolívar? ¿De Bolívar o de Bolívar? ¿Bolívar? ¿Cuál es? Es fácil, es fácil. ¿Quién es? ¿Bolívar? ¿No? ¿No? 1, te podemos cambiar, te cambiamos la pregunta y te queda solo una oportunidad para equivocarte, ¿sí? ¿Cuántos concejales tiene el Cantón Loja? Dale como me gustes de Loja. ¿4? No, tienes una oportunidad más para equivocarte. Piensa, piensa. Sí sabes, sí sabes. ¿1? No, 1, 2 y... 3, ¿no? ¿Cuál es la capital de Bolívar? De Bolívar, Ruranda. Muy bien, muy bien. Vamos, 1 de 2, ¿ya? Son fáciles, mira. Vamos de nuevo, otra pregunta. ¿Quién es o quién fue Salvador Bustamante Celio? Un compositor de músico lojano. Perfecto, muy bien, muy bien. Vamos, 2 de 3. Ahora sí, te falta una para ganarte los 5 dólares. De Loja mismo vamos a preguntar, ¿cuál fue el primer presidente lojano que tuvo el Ecuador? El primer presidente lojano. ¿Qué tuvo el Ecuador? Churros, esa novela C. ¿Sí te la sabes? Esos nos dan en plaza. A ver, te doy una pista. Él gobernó tres meses. Tres meses. ¿Fue octubre, noviembre y diciembre que gobernó él? Fue Six o Gran Valle. No, mucho más atrás. Mucho más atrás. Dos siglos atrás. Dos siglos atrás. No, no sé. ¿No? ¿Se rinde? Un nombre, dame un nombre. Uno, dos y... No tengo el nombre. No, tres. Y mis queridos aventureros, así es. Hemos realizado este recorrido por acá, por el colegio 27 de febrero y lastimosamente no supieron contestar. Nuevamente se vuelve a acumular el generito que estamos nosotros usando por el tema del conocimiento. Volvemos a repetir. Lean, estudien, investiguen. Que nosotros vamos a seguir recorriendo muchos más colegios para poder conversar con ustedes. Así que amigos, vayan, suscríbanse en nuestro canal, comenten y compartan. Somos Turisteando 593 en todas las redes sociales. Los despedidos. ¿Sí? Va, sale. Va. ¿No? ¿No tenemos? Bueno. Cinco dólares por dos de una, papá. No. Tres preguntas de cultura general. Empiezas bien y te ganas cinco dólares. ¿Tú? Esa es de. Ey, esa es la actitud. Esa es la actitud. Sin miedo al éxito. Un minuto. Entreti.